Definimos con la directora ejecutiva y con la junta directiva establecer una agenda priorizada, porque los retos son muchos y establecimos prácticamente cinco líneas estratégicas. Yo, insisto, vengo del sector privado y siempre me gusta tener orden. Dijimos, vamos a tener ciudades más inteligentes, más sostenibles, ciudades más seguras, ciudades con más ingresos y ciudades más influyentes. Entonces, nos pusimos de acuerdo cinco líneas de trabajo que le vamos a dar una prioridad y empezamos a desarrollar acciones específicas. De ese ejercicio podemos decir hay dos grandes proyectos de ley que presentamos en este año durante mi presidencia y fue un tema de ley de cárceles, porque tenemos una problemática de hacinamiento carcelario, violación de derechos. Otro que tiene que ver con una problemática de gestión de residuos sólidos. Colombia tiene hoy, estamos listos para una próxima pandemia, sigue claro. En este momento. Hoy, tengo que decirlo, tenemos 15 millones de colombianos donde prácticamente no tenemos dónde disponer las basuras. Cerrados los rellenos sanitarios, no hay una clara armonización y una clara línea técnica ambiental y jurídica para decir que sigue. Entonces, porque tuvimos la preocupación, o más que una preocupación, una crisis en Bucaramanga con el relleno sanitario del Carrasco. Sin duda. Y de ahí salieron foros, mesas de trabajo y propositivamente estamos proponiendo un proyecto de ley que esperamos con eso. Cambiar de rellenos sanitarios a parques tecnológicos ambientales que va muy de la mano. De lo que tiene que ver la economía circular, aprovechamiento, reutilización, reducción, valorización, todo eso está en ese proyecto. Cambiar de rellenos sanitarios.